Música En el Golfo de Nápoles, frente a la península Sorrentina, se ubica la isla de Capri. Un lugar de célebre belleza y centro vacacional desde la época de la antigua República Romana. La isla tiene una superficie algo más de 10 kilómetros cuadrados y un perímetro aproximado de 17 kilómetros. Tiene dos municipios, Capri y Anacapri. La ciudad de Capri es el principal centro de población de la isla. Tiene dos puertos contiguos, Marina Pícola y Marina Grande. Este el puerto principal de la isla. Según el geógrafo griego Estrabón, Capri una vez fue tierra firme. Esto ha sido confirmado tanto por estudios geológicos como por hallazgos arqueológicos. En la Eneida, Virgilio declara que la isla había sido poblada por el pueblo griego de Televos, proveniente de las islas Jónicas. Fue un asentamiento griego a partir del siglo VII a.C. Capri fue la isla predilecta de Octavio Augusto, quien la frecuentó durante 40 años. Tiberio, sucesor de Augusto, también construyó una serie de villas en Capri, la más famosa de las cuales era Villa Hobis, una de las villas romanas mejor conservadas de Italia. En el año 27, Tiberio se trasladó permanentemente a Capri, desde donde gobernó el imperio hasta su muerte en el año 37. Se dice que Tiberio, el emperador romano, estuvo autoexiliado en Capri. Y al este de la isla se encuentra su palacio y el punto llamado Salto de Tiberio, desde donde, según se dice, el emperador hacía saltar a sus enemigos. Tras el final del imperio romano de Oriente, Capri estuvo sometida a Nápoles y sufrió varios ataques y estragos de los piratas. En el año 866, el emperador Luis II el Joven dio la isla a Amalfi. En el año 1496, Federico I de Nápoles estableció la paridad legal y administrativa entre los dos asentamientos de Capri y Anacapri. La isla de Capri era un objetivo para los piratas. De aquí que las incursiones piratas llegaron a su máximo apogeo durante el reinado de Carlos I de España. Los famosos almirantes turcos Geiredin, Barbarroja y Turgut Reis saquearon la isla en 1535 y 1553 respectivamente. Capri es una isla paradisiaca que también se hizo famosa por el descubrimiento de la Grota Azurra, la Gruta Azul, en 1826. También famosa es la vista del azul profundo de sus aguas de donde surgen los tres principales faraglioni. Estos farallones son piedras erosionadas en forma de pico con una cavidad central, característicos del sur de Italia. El picks por el boom de las manos es un objeto de pico de la iglesia que no subió en Capri fue un lugar tan apreciado y valorado por los romanos que cuenta con 12 villas imperiales. En la segunda mitad del siglo XIX, Capri se convirtió en un centro vacacional popular para artistas europeos, escritores y otras celebridades. Capri es un destino turístico tanto para italianos como para extranjeros. En el año 1950 y siguientes, Capri se convirtió en uno de los destinos más populares para la jet set internacional. La Piazza Umberto I es el corazón de Capri. Capri, hasta el siglo pasado, esta plaza albergaba los puestos de mercado, mientras que hoy es el símbolo de la dolce vita de Capri. La piazzetta central de Capri, aunque conserva su modesta arquitectura urbana, está llena de tiendas lujosas, restaurantes caros y paparazzi a la caza de celebridades. Durante los meses de verano hay una gran afluencia de turistas, a menudo excursionistas que llegan desde Nápoles o Sorrento. Capri también es conocida por la elaboración de sus perfumes. Capri cuenta la leyenda que en 1380 el padre prior de la cartuja de San Giacomo, sorprendido por la noticia de la inesperada llegada a Capri de la soberana Juana de Anjou, recogió las flores más bellas de la isla, poniéndolas en un florero con agua. Esas flores permanecieron durante tres días en la misma agua, y cuando fue a recogerlas, el prior se dio cuenta que el agua había adquirido una misteriosa fragancia. Sorprendido, se dirigió a un religioso experto en alquimia, quien averiguó que aquel perfume provenía del Garofilum silvestre Caprese. Esa fragancia fue el primer perfume de Capri. Capri, una pequeña joya que visitar en la región Campania. Capri, una pequeña joya que visitar en la región Campania. Capri.